La serie infantil animada en 3D sobre las aventuras de la traviesa Masa y su amigo El Oso, inspirada en un cuento folclórico ruso del mismo nombre, fue lanzada hace cerca de una década y a lo largo de los años, se ha hecho popular no solo en su país de origen, sino también alrededor del mundo. No te lo pierdas, Masa y el Oso, un símbolo de la cultura rusa que conquista a niños de todo el mundo en su visita al estudio Animatón. La cuna de Masa y el Oso, Sputnik descubrió todos los detalles del proceso de creación de los dibujos animados. Todos los episodios empiezan con la historia escrita. Olev Futokov es el creador de la serie y el autor de los guiones que, posteriormente, se transforman en dibujos animales. Es decir, con el Guián. El Guián, contiene la descripción del episodio, algunas referencias fotográficas y, a veces, algunos personajes y bocetos que discutimos durante el proceso de preproducción. Detalló a Sputnik la directora de la serie, Natalia Malguina, quien consideró justamente la creación del Guián la parte más ardua de todo el proceso. El siguiente paso es dar vida a Stony Boat, Guián gráfico, y animarlo de manera primitiva. Esta animación básica sirve como base para el trabajo de los animadores. Al Guián gráfico se agregan las voces de los personajes, que han sido pregrabadas, y una banda sonora provisional de referencia. La siguiente fase es crear el dibujo tridimensional y animar a los personajes. En un episodio suelen trabajar unos 5 o 6 animadores con distintos niveles de experiencia. El animador jefe ayuda a los animadores con menos experiencia a dejarlo todo perfecto, detalló la directora. Una vez concluido el proceso de animación, es hora de empezar con la renderización. Renderizar no es más que trabajar minuciosamente en los detalles de los dibujos animados, darles colores vivos y agregarles luces y sombras. Cuando está lista la animación y todo nos gusta, la enviamos al departamento de postproducción. Ellos renderizan cada cuadro, agregan luces, detallan las superficies, ponen los reflejos, explicó Malvinar. Tema relacionado, el nuevo capítulo de Masa y el Oso se estrena en la EEEI, video, cuando el episodio está preparado, se graban los efectos especiales, como el sonido de los golpes, de los pasos, por ejemplo. Al contrario de las voces rusas, que se graban al inicio del proceso, los doblajes a otros idiomas se hacen cuando la animación ya está lista. Finalmente, una vez grabada la música, tenemos el producto listo. Son necesarios hasta 9 meses solamente para animar y renderizar un único episodio de solamente 7 minutos. La animación de cada episodio es un proceso largo. El desempeño del dibujo en YouTube muestra que los esfuerzos merecen la pena. El estudio siempre trabaja en 4 episodios simultáneamente. Los 16 canales donde se publican periódicamente nuevos episodios de las aventuras de masa suman más de mil millones de visualizaciones mensuales. Solamente el canal en español, lanzado a principios del 2016, cuenta con un total de 1.600 millones de visualizaciones y más de 4 millones de suscriptores. ¿Te puede interesar, masa en el oso, la animación más popular del mundo en YouTube? El fenómeno de la animación rusa es tan gigantesco que logró posicionar a uno de los 74 episodios de la serie en la lista de los más vistos en la plataforma digital de vídeo. Estos dibujos animados son de los pocos que han conseguido el Daiman Clay Batan de YouTube tras haber superado los 10 millones de suscriptores. Para Malvinah, la razón del éxito de masa y el oso es el trabajo coordinado de todo el equipo, director, animadores, supervisor, compositor y actrices. Bueno, y por supuesto, el lenguaje universal de los dibujos animados, que no requiere traducción completa. Además, cada episodio dura solamente cerca 7 minutos y los niños no se cansan jamás mientras lo ven, agregó la directora.